La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Droga de Cocle Veragua, hace del conocimiento que hoy 5 de marzo del 2024 realizó diligencia de allanamiento y registro a un vehículo tipo camioneta conducido por un ciudadano de 43 años. Esta diligencia se llevó a cabo en la provincia de Cocle, distrito de Agua Dulce, corregimiento de El Roble. Dentro de esta diligencia de allanamiento y registro se ubicó un total de 967 paquetes rectangulares contentivos de presunta sustancia ilícita. El ciudadano será puesto a órdenes del juzgado de garantía dentro del término legal.